Nueva jornada de alcista para el IBEX 35 que ha terminado con una subida del 0,27% hasta 8.823 puntos. Nuevo máximo anual para el selectivo español en precios de cierre. Tras superar su anterior máximo anual en 8.740 puntos, los analistas afirman que todavía tiene recorrido alcista hasta niveles de 9.000 puntos. Todo ello en una jornada marcada por los resultados empresariales de empresas como Aena o Repsol y también por la salida a bolsa de línea directa aseguradora que se ha estrenado en el parque con una gran subida del 23%. Además, Farmamar ha subido un 8% en el IBEX tras recibir autorización para proseguir con los estudios de aplidín contra el COVID-19. Y en negativo tenemos que destacar a las acciones de día que han cerrado con una caída del 16% después de que la cadena de supermercados haya confirmado que ampliará capital por más de 1.000 millones de euros a 2 céntimos por acción. Sus acciones han cerrado por debajo de los 10 céntimos de euro. Para mañana, muy atentos a los resultados de BVA y Banco Sabadell que serán fundamentales para saber si el IBEX 35 puede continuar con esa inercia alcista y acercarse a esos 9.000 puntos.